Toño, público memorioso, pues ya después de esta presentación de mi querido don David, cualquier cosa que uno intente decir, palidece ante esa excelente interpretación, y me uno, me uno a las palabras tuyas, a las palabras, al canto de mi querido don David, a las palabras del equipo de Sin Censura, para desearle una, pues una, hay que decirlo así, una excelente recuperación al pueblo de Jalisco, mi querido David debería estar en el Parián, sin duda, ahí donde se canta y se canta muy, muy bien, lástima que no se sepan ahí mi ciudad, porque en algún momento la pedí y no se la sabían, le dijeron, no, pues es que eso es del Distrito Federal, así se llamaba entonces la Ciudad de México, pero fuerza al pueblo de Jalisco, ya saben que siempre ha estado lamentablemente gobernada por la derecha, gobernada por narcotraficantes, Sevilla, no te pases, esos no son datos duros, sí, sí son datos duros, acuérdese usted del gobernador pasado, acuérdese de Aristóteles Sandoval, este señor que fue atacado, prácticamente asesinado, por un sujeto que le decían, la firma, Carlos Andrés Rivera, alias la firma, allá en Puerto Vallarta, fue en diciembre de 2020, y bueno, pues era el ex gobernador, ya en ese momento Aristóteles Sandoval, muy vinculado al crimen organizado, y hay señalamientos también de Enrique Alfaro, y bueno, pues está en esta reyerta, ya no lo quieren prácticamente en ningún lado, se quiso separar de Movimiento Ciudadano, le dicen en Movimiento Ciudadano que ahí nunca ha estado, se va a recibir a Xochitl Galvez, le propone ahí una alianza, se dicen los mentideros políticos, Xochitl Galvez, hasta Xochitl Galvez le dice que no, que ella prefiere en todo caso algo con Movimiento Ciudadano, y bueno, se engalla Dante Delgado y dice, yo ofrezco ahí en el espacio del extorsionador López Dóriga, porque es un extorsionador, no periodista, dice ahí que ofrece que si no gana más votos, no obtiene más votos Movimiento Ciudadano, que los partidos tradicionales se retira de la política, ah bueno, así como no, o sea, se pone a competir con un muerto, se pone a competir con el PRI, con el PAN, con el PRD, esos son los partidos tradicionales, que se ponga y que ofrezca lo mismo ante Morena, ahí estaríamos hablando de algo distinto, pero se pone ahí con el PRI, con el PRD, con el PRIAN, que no hacen juntos un solo imbécil, como diría el gran Chile, en fin, estoy muy bien mi querido Toño, una larga respuesta, pero disculpa, creo que se necesitaba decir. Al contrario, querido Ricardo, es más que necesario que podamos hablar de la situación que se vive ahí en Jalisco, por eso es que nos animamos a hacer este homenaje al gran pueblo de Jalisco, para que siga adelante en esta larga noche, y qué bueno que lo mencionas, efectivamente, pues tú tienes estos datos de cómo es que la política en ese estado ha determinado una serie de circunstancias muy difíciles, muy, muy difíciles, y que podremos, me imagino, explorar en otra ocasión con una de tus investigaciones especiales. Mientras tanto...